Nosotros nos enteramos de que habían pagado eso en el SAT, pues se informó a la fiscalía. Porque imagínense, si por ese pago se otorga una libertad, además de una irregularidad, por decirlo menos, pues íbamos a quedar nosotros como cómplices. ¿Quién iba a creer que por dos millones 500 mil pesos se le otorgara la libertad y fuese legal? Entonces se procedió, me habló la directora del SAT, porque hicieron gestiones los abogados que pues están en su papel de buscar opciones alternativas legales, aunque no morales, y no se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina independiente del SAT y pagaron. Pero de inmediato se dio información. Yo creo que por eso fue el comunicado de ella, de la fiscalía. ¿Y de cuánto tiene que ser la reparación del daño? No sé, no sé. Yo sí lo que recomiendo en todos estos casos, pues es que se arreglen, que reparen el daño, que eso es muy importante. Si hay esa opción, si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, porque ese dinero se utiliza para beneficio de la gente. Por eso, si nosotros estamos de acuerdo en que si se repara el daño, se den facilidades, pero que se devuelve el dinero. Porque antes robaban y al final hasta se les tenía que devolver lo confiscado. Pero miles de millones de pesos se les pagaba de indemnización.